y namasté seres divinos bienvenidos a canal taromédium mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti ahí estoy como indecisa aquí está pasando algo ok vamos a cambiar va campana sardivino porque la lectura parece que hoy empieza así de rápida 1 me dicen una energía para mi ser divino por favor una energía parece ser que las cosas hoy van a estar diferentes para variar no me encanta saben que me gustan mucho estas tres energías super positivas en la emperatriz el creador rey de bastos y esta carta que no sé que es creo que es un caballero de bastos mucha actitud es ser divino mucha actitud mucha luz en tu alma mucha luz en tu alma sardivino no sé por qué pero hay algo que me está hablando de alma alma y luz voy a dejar acá arriba porque voy a agarrar otro oráculo hoy vamos a trabajar con otro oráculo sencillamente te quiero decir que eres una luz hermosa mira mira cómo estás brillando y si me energía puede ser que esté en un momento difícil como pasamos a veces muchos sí pero tu energía en este momento para para crear lo que tú quieras crear la emperatriz crea así es gestora ese embarazo embarazo de algo poderoso y es algo poderoso porque sale una luz impresionante de tu propio espíritu de tu alma es como una vibración muy alta así una vibración como un arco iris como alegre brillante colorido algo así bien estás muy conectados al divino con 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 algo que tú quieres hacer o con tu tía así vamos a trabajar con este oráculos hoy como que hubiese como como el que hacemos siempre con el hoyo sé sí pero vamos a estar con este aceptación importante que es la aceptación es que es importante que es aceptar el camino que tienes que recorrer y aceptar lo que pasó en lo que ya no se puede cambiar energía presente por favor para mi ser divino energía presente hacía mucho tiempo que no utilizaba este oráculo espejito qué sucedió aquí qué sucedió aquí ya voy a pedir clarificación para eso porque no lo entiendo mucho es como es como que algo poderoso que tú quieres o que tú tienes o por ejemplo tu pareja si alguien que está muy muy cerca tuyo que te está mostrando espejo de lo que tú quieres o necesitas reto sin desafío un desafío un desafío a mí me gustan los desafíos pero hay personas que conozco que la mayoría no les gusta se sienten como como atacados o algo así quiero decirte que este tipo de hacer de reto de desafío vamos a dar bajo el mazo ver que tenemos señales ser divino esto es más que claro más señales imposibles y hay un tema que tú probablemente tuviste que aceptar una circunstancia que te privaba digamos así que te privaba de tener la libertad una persona que está encerrada que tuvo que aceptar hay hay algo que tú tuviste que cambiar en tu vida esto estoy hablando del pasado hoy por hoy en el presente hay muchas señales básicamente muchas señales yo voy a preguntar con la normana que se refiere el espejo el espejo puede ser de mil cosas es un espejo puede estar queriendo mostrarte a ti por ejemplo que tienes que frenar ciertos impulsos si es ciertos impulsos que tienes tienes que frenar y el reto tienes que frenar siete ciertos desafíos como como un ayuno de dopamina como digo si hacer como un ayuno encontrar un poco tus emociones en este caso del espejo para que para que tu vibración para que tu frecuencia no se baje no se anule si para que tu frecuencia siempre esté elevada para que tú puedas adquirir todos esos anhelos que tanto quieres y lo vas a hacer porque tienes mucha como te dije mucha luz en tu alma sardino mucha potencialidad como sardino estás como muy conectados y con el creador muy conectado con tu propio espíritu y con tu yo superior con tu dios interno entiendes verificame por favor el espejo vamos a ver vamos a investigar más como para mí para ti si para ver qué está hablando el espejo comunicación bueno a ver si se trata de comunicación rota si se trata de una comunicación rota entre alguien contigo si es una comunicación que en tiempos pasados te hizo sentir bastante condicionada bastante tuviste que aceptar esa comunicación o ese distanciamiento sí pero hay algo que se llama espejo que es algo que por ejemplo se dice algo así como si esta persona no me llama yo no pienso llamar se llama orgullo si el orgullo aquí está como rompiendo la comunicación o como te digo lo que el otro hace es lo que a ti te enoja lo que el otro deja de hacer es lo que a ti te está enojando comunicación rota sardino no hay manera cartas torre o para decirlo de forma positiva si esto fuera positivo déjame preguntar si es positivo porque la torre es torre ya torre es algo inesperado que se derrumba y que se cae no no es positivo si es algo que tienes que cortar tienes que eliminar de tu existencia literal eliminar en el sentido por ejemplo de que te animes a comunicarte con esta persona o por ejemplo tiene que ver con un desafío si por ejemplo para ti estás buscando trabajo vamos a poner ejemplos y tú estás buscando trabajo y te sentiste que muy condicionado por diferentes circunstancias cada uno tiene la suya entonces no te comunicaste con esa empresa o no mandaste un currículum de vida no hiciste la llamada porque tuviste miedo si existe espejo espejo es algo que bueno puedo hablar millones de horas por espejo pero no me voy a parar acá lo importante que sepas es que tienes que cortar con esa zona de confort que te lleva a que tú tienes que encontrar la forma un desafío un un algo algo que tienes que hacer sí o sí ser divino sí o sí porque si no no vamos a encontrar el camino acá que es la felicidad para ti ese desafío ese reto probablemente es algo que a ti no te resulta fácil porque por eso es un desafío para algunos por ejemplo es dejar prácticamente desafío para dejar de fumar vamos a poner un ejemplo para otros es algún vicio sí seis de bastos ocho de oros mira el tarot de los gatitos hablé de comida y acá hay como una tentación de la comida y seis de bastos habla de la felicidad de la felicidad del disfrute qué carra decir este ocho de oros lo que sí te puedo decir con muchísima tranquilidad reina de bastos guau lo que te puedo dejar decir con total tranquilidad es que este desafío te va a sacar de la zona de confort sí o sí para cada uno de ustedes será diferente sí porque te digo esto porque tengo muchos bastos aquí seis de bastos reina de bastos sota de bastos ese desafío te va a asombrar mira la carita de ese gato con los ojos como diciendo y este cuestión te va a traer paz y tranquilidad si te va a traer calor al alma y te va a traer éxito el 6 de bastos es es un regalo del un regalo del universo ser divino si tú en este momento tienes un desafío cada uno de ustedes van a tener un desafío diferente que tú sabes que si lo logras y si lo completas tú alcanzas una meta y como tal alcanzar esa meta te va a hacer a ti sentirte radiante sublime te sientes como como que estás conectada con todo si es como lo que estoy viendo es como un dominó sí que que una vez que tú sueltas la ficha cae sólo todo lo demás porque fluye lo demás ni fluye porque porque tú aceptaste ese desafío del universo acéptalo ser divino y escríbeme en comentarios a ver qué tipo de desafío para uno tiene que ver con comunicación para otros tiene que ver con cortar algo que tú tienes que aceptar y dejar ir si para otros tiene que ver con esta aceptación la aceptación vamos a ver con qué tiene que dar la aceptación porque a veces simplemente tiene que aceptar que algo ya no está o perdonar algo que ya no se puede cambiar si en la medida en que tú tomas conciencia y de eso y dices bueno listo a partir de ahora dos de oro ser divino la aceptación tiene que ver con la necesidad con la necesidad de saber qué oportunidades tomar o qué o qué persona elegir ojo o qué persona elegir vamos a hablar de amor aquí si puede ser el amor que tú tienes que tienes que elegir a alguien tengo a la emperatriz arriba un amor que que te dice que te hace muy bien no es un amor que te lastimó o no es si eres soltero o lo que sea así es una persona que te hizo bien es una persona que te hizo bien pero por alguna razón x o esa comunicación se cortó o están distantes puede ser una amiga una amiga inclusive puede ser una mamá o un papá por la emperatriz pero vamos a poner esto por ejemplo la comunicación se cortó y tú tienes que elegir quién llama o quién pone el primer mensaje que estás en esa disyuntiva sardivino en ese transitar de camino clarificame por qué la disyuntiva la justicia mira este gatito como le está mordiendo la mano muy muy del murci en el murci lo sacas de la zona del confort y te pega un mordiscaso por sí sí la justicia viene como energía de que el momento de el momento de tomar las riendas de 7 de copas 6 de oros es momento de tomar las riendas es complicadito es complicadito es complicadito es complicadito es complicadito ahí está la buena suerte sale siempre de futuro la buena suerte el éxito el 6 de bastos la motivación sale que es momento probablemente puede ser un momento en que tú tienes que arañar un poquito y tienes que morder un poquito si ser divino y no te digo desde desde el amor o sea no desde la agresión no sino desde esto es mío o este espacio es mío o estas ideas son mías o esto que creé o esto que inventé es me pertenece y pelear por lo tuyo ser divino es como una cuestión de de pelea entre comillas por favor no lo me lo tomes literal es una cuestión de ir por lo tuyo saber que está bajo el mazo clarifican el subconsciente porque tiene que pelear por lo que sea que está porque vamos a ver bajo el mazo 9 de bastos me encanta este gatito ahí está como desarrollando todo este a estos nudos tienes que ponerte un poquito a la defensiva si tienes que ponerte un poquito a la defensiva reina de oros tienes que cuidar tu economía ser divino si hay alguien que te está pidiendo dinero por ejemplo no o tú tienes que mantener a alguien o tú tienes que dar dinero que no quieres dar porque al final de cuenta te sientes como que están abusando hay alguien que está abusando de algo tuyo que es tuyo lo ganaste tú entiendes es algo así si sientes eso es momento de tomar cartas en el asunto es momento de si bueno esto no es justo lo justo sería esto esto y esto y este tipo nada pautas reina de oros es una energía que dice quiero que veas esta energía el gatito pone la mano arriba del juez y dice esto es mío aquí mando yo este trabajo es mío esta casa es mía vamos a poner un ejemplo este amor es mío y por lo tanto voy a morderle la manito de forma desde desde la defensa a quien me quiera sacar esta buena suerte o me quiera estafar o me quiera porque no aguanto las injusticias es algo así si no soporta las injusticias pero que sucede no puedes quedar simplemente mirando las injusticias aquí te lo que te está diciendo es que pongas la patita arriba de lo que te pertenece quiero saber si eso trata del amor esa patita arriba tiene que dar con un amor romántico nunca me había hablado si las cartas de estrenar que poner una conquista de como que ir por lo que es tuyo si no te resuena por favor te adivino no intenta entender que son lecturas generales aplícalo a tu realidad sí y si también quieres una lectura personalizada busca abajo en mi casillita de descripción que está todo haz de espada ay este gatito está odiando al humano que le está cortando las uñas caballero de oros está esperando la comida y la templanza si se trata de amor no importa tu estado civil si depende tú aplícalo a tu estado civil si se trata del amor aquí lo que lo que te puedo decir es que hay algo hay que 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 complicado es algo como que que tienes que defender pero al mismo tiempo tienes que hacerlo con mucha cautela si con mucha templanza con mucha moderación no es que vayas y digas arremetas no hay que esperar hay que aguantar un poco si está este gatito está aguantando que le corten las uñas y en las de espadas habla de comenzar a tratar de entenderse con el otro es una de espadas es un es una comunicación muy pequeñita todavía sí y esa comunicación se va a dar con ciertas restricciones por decir así vamos a hablar del amor ahora literalmente es corto aquí corto quiero saber sentimientos de tu persona de interés sentimientos de la persona de interés de mi ser divino por favor sentimientos sentimientos haz de bastos ay esta persona ser divino quiere quiere gozarla contigo eh así te lo voy a decir quiere gozarla contigo ya me imagino que estás largando la carcajada pues ríete eso mismo que hay si tres de espadas madre querida este este felino no quiere más desgracia en su vida este felino quiere fuego quiere gozar la vida quiere el as de bastos les voy a contar un secreto ustedes no cuenten a nadie pero se le voy a contar un secreto el as de bastos según algunas arotistas muy pícaras muy eróticas por decirlo de una manera de una manera sexy de decirlo eróticamente el as de bastos corresponde al miembro masculino no puedo decir más ser divino si no youtube me va a cancelar el audio el vídeo pero ustedes ya se entendieron si eres hombre es una erección interesante que te va a producir una hermosa dama con mucha oxitocina con muchas hormonas mucho enamoramiento mucho miembro masculino interesante a corto lo que siente tu persona de interés entonces es que quiere disfrutar físicamente contigo de algo físico vamos a ver qué más siente tu persona de interés interesante no se olvide este audio este vídeo por lo menos nos podemos re divertir yo en este momento no tengo nadie 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 que me interese de esa manera por ahí no sé nadie esto es tremendo se adivinó el murci nuevamente físicamente no me deja en paz voy a tomar la carta que está abajo si qué es esto 8 de espadas el gatito está agarrando todos los papeles higiénicos y tirando por toda la casa bueno este ser divino de tu interés que te dije que la quiere gozar contigo físicamente hablando probablemente se esconda de ti ese 5 de oro si lo va a esconder lo no te lo va a contar no te lo va a contar tan divino pero tú tú ya sabes yo te estoy dando el secreto no te lo va a contar si 5 de oro va a estar muy enamorado una persona que te va a mirar ojo con ojo boca con boca pero pero el 8 de espadas es una creencia limitante entonces el 8 de espadas hace que está este este as de basto este miembro masculino se guarde en el pantalón literalmente se va a guardar en el pantalón tú aplícalo 2 de espadas y está como muy inseguro inseguro o insegura tú aplícalo a la realidad siempre les digo por favor aplícalo a la realidad si no tienes amor pues aplícalo a alguien que te haga algo que te haga reír si la cuestión aquí es que nos divertamos nos entretengamos tanto tú como yo si los gatitos incluidos y que al mismo tiempo que vaya sacando conclusiones de qué es lo que haya en tu entorno si hay una persona que da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas físicamente hablando o por ahí tiene una fantasía por ejemplo sí pues tiene una fantasía contigo o es un amigo o tiene una fantasía contigo pero en el momento x de decir las cosas pega para atrás y pega para atrás y le da como vergüenza y no lo habla no lo habla se esconde clarifican el 5 de oro se siente como que por ahí no te va a gustar esa fantasía o que no estás preparado preparada para aceptar lo que esta persona quiere decirte físicamente hablando el 5 de oro porque se siente como abandonado este suso dicho este cucaracho o cucaracha el 5 de oro por favor está enredado en sus propias ideas perfectamente 5 de oro para del oriente pero hacía tiempo que no me hacías esto se va la tercera vez 6 de copas con razón estaba tardando clara del oriente 6 de copas quiero que observes que es una gatita grande y un gatito chiquito que no encuentra donde comer está como perdido yo te dije que esta persona está como enredada en sus propias ideas habla de y acá me la complicaste habla de un recuerdo una nostalgia de un pasado puede ser una persona que todavía está vinculada con emocionalmente con otra persona puede ser es como que se enreda cae se enreda con unos sentimientos pasados o puede ser que se sienta muy poquita cosa a tu lado si se siente como ese gatito la llave al revés viene de mucho tiempo estos sentimientos que es una unas ganas de que te tiene desde hace mucho tiempo guau alguien fiel alguien fiel y que entra a tu casa por eso te dije que puede ser un amigo ser divino puede ser un amigo que tiene la llave de tu casa o tiene la llave de tu corazón y los líneos me hablan de largo tiempo es una persona que hace mucho tiempo puede ser un amigo de infancia que regrese y que tiene unas ganas tremendas o una amiga de infancia que se reencuentran es una persona que siempre fue un gran amigo siempre te dije eso es una persona que siempre te quiso bien siempre fue correcto y correcta no estoy hablando de nadie traicionero aquí entonces como es tan amigo tan amiga o alguien que te trata un confidente que tienes de hace mucho entonces esta persona como que digamos que las cuestiones de fantasías sexuales las tiene ocultas interesante esa bebida las tiene muy ocultas quiero saber qué vas a hacer tú que usar mi ser divino con respecto a esta parte de vínculo el diablo y yo busco otra casa si había tres de oros y la carta del diablo hay picarona pero mira tú picarón a ti te gusta ser divino te gusta y te gusta mucho el diablo es una energía de mucha pasión y el tres de oro de equipo a ti te gustaría ser equipo con esa persona te gustaría ser equipo si no sabes quién es déjame preguntar características de esa persona también características ya te dije que si él que viene del pasado es alguien que habla mucho contigo es alguien que tiene facilidad de diálogo contigo hay interesante el diablo quiero saber más por favor quiero saber más de ese diablo pero fíjame el diablo aquí viene sentido oculto yo sabía hay algo oculto puede ser que a ti te guste mucho pero nunca pensaste que esta persona también te gusta o también le gustas la cuestión acá es que ambos tienen como ganas uno por el otro empatía son muy amigos o son muy amigas o se conoce desde hace mucho tiempo y si tú me dices no maca no conozco a nadie así bueno mira a tu alrededor y el perdón ser divino hay algo que hay un amor oculto que se siente oculto y que pide a gritos pide perdón no voy a hablar más porque me quedé así como como me quedé como como angustiada no puedo creer la cantidad de cartas que saqué es el divino es impresionante soy una loca una loca de las cartas hoy así no se puede margar en abritos si no se puede hablar en tercera persona yo va cambiamos y vamos a entrar con para ya en ways vidas pasadas vidas pasadas si tú no crees en las vidas pasadas no hay problema sencillamente lo tomas pasado presente y futuro ya otra cosa mariposa no sé si va a seguir hablando energía por favor para mi ser divino pasado presente futuro no sé si va a seguir hablando sobre sobre esto que venimos hablando del amor o si literalmente va a cambiar la energía no tengo ideas lecciones y bendiciones el tiempo yo siempre les enseño que en esta vida nosotros venimos a hacer un gran aprendizaje y ese gran aprendizaje esa gran lección va a llevarte a ti a tener una gran bendición no sé si son este vídeo en otro que grabé que hablé de una circunstancia momentánea que la gente espera y que eso no se da si es el este y justamente de eso está hablando que el tiempo lo tiene la dirección digamos el tiempo no existe en el mundo espiritual el tiempo no existe entienden entonces cuando una persona física como estábamos nosotros encarnadas en tierra nos estamos pidiendo tiempo la espiritualidad no le interesa por decirlo así una manera no es que no le interese es que es que es que no lo ve importante nosotros somos los que vemos el tiempo importante porque tenemos un cuerpo y se nos envejece y todo lo demás pero la espiritualidad no porque la espiritualidad lo ve desde otro ángulo o sea ve es como que ve el teatro completo de la escena completa de tu vida entonces no está preguntando por el tiempo ni ni preocupado preocupada que se dé ahora que se dé más adelante que se dentro de 15 años no interesa hay circunstancias que yo pedí hace 30 años que se me dieron ahora 30 años después tengo una persona una amiga muy querida que siempre en la infancia y en la época de universidad siempre decía quiero hacer la ruta 66 que la ruta de eeuu la que pasa por todo eeuu es una persona que le gustaba mucho estudiaba inglés a mí no me gustaba yo dejé el inglés y ya sigo el inglés se fue para para el norte si se prepara el norte y hoy 30 años después 30 años después porque permaneció ese sueño y esa energía está haciendo toda la ruta 66 atravesando todo eeuu de vacaciones con su pareja en un estado ayer me mandó unas fotos de del como es el gran cañón que no saben lo que es que quiero decir con esto que el tiempo no tiene nada que ver con los con los tiempos físicos un sueño que mi amiga tenía desde los 18 años hasta los siempre lo mantuvo si siempre lo mantuvo que no lo pudo cumplir lo está cumpliendo 30 años después algo así es lo que quiere decirte esto presente por favor entonces no te preocupes si tu padre si tu sueño o tu anhelo no se está cumpliendo se tiene que materializar en el momento justo en la energía del padre dame la última por favor curandero y curandera pero qué milagro que a mí no me sale en este cuando utilizo este el tema del curandero curandera porque creo que todos los que estamos los que vienen a canata a mi canal taromedium pienso yo que somos casi todos medios curanderos medios curanderas es una idea que tengo curandero en el bonito sentido si de experimentar en la energía de conocer circunstancias que otros tampoco lo entienden en ese aspecto muy bien clarifícame por favor el padre que no sé qué se trata en sí en el presente tú tienes que decirle si algo sí mira la gata me sale si al amor romántico si al amor romántico wow me lo dejo para que tú tomes tu propio criterio independencia independencia y háblame del tiempo ahora que no saqué una carta para el tiempo que ya les expliqué cómo funciona el tiempo en el espiritual en el espiritual verificame el tiempo en esta lectura para mí estar viviendo por favor falsas apariencias tú sabrás que querrá decir creo que me había salido algo pero si me pongo a buscar me voy a pasar un año porque acá me salió mucho te acuerdas del desafío que sacamos y que me estuvimos hablando del desafío bueno esas falsas apariencias también tiene que ver con el desafío de ser tú mismo y tú misma a pesar de a quien le moleste lo que eres sí porque de esa manera cuando tú empiezas vas a hacer tú mismo vas a ir vas a ir recién es que comienza a tu propósito de vida y a brillar vas a brillar y vas a brillar mucho yo te dije desde el principio del tarot de este vídeo que lo que yo sentía era que todo es luz tú eres luz y una luz de alta vibración alta alta altísimo quiero que lo creas si no me lo crees no adelanta que te lo diga y si no me lo crees bueno vamos a seguir trabajando en eso sí ahora voy a pedir solamente un una frase para terminar el vídeo que ya tengo como muy largo yo sé que soy 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 mega densa yo entiendo que revino dime si quieres los vídeos más cortitos quieren los vídeos más cortitos yo realmente me viene bárbaro porque en vez de un vídeo de 30 minutos hago 2 de 15 pero bueno me gusta compartir mi hogar es un puerto tranquilo hay una solución para cada problema lo voy a dejar así me dice que abra este mi hogar es un reflejo de mí misma creo que hablé en este vídeo porque ya ni sé lo que hablé sobre la el orden del hogar cuando limpio los armarios de mi mente también convierte convierto mi hogar en un maravilloso lugar donde vivir si es tu caso levántate y llena tu hogar de orden de plantas de energías positivas o hazte un baño literal de muchas plantas bueno hay ahora sí nada más de para ti